A raíz del bloqueo de la vía Valledupar con los corregimientos del norte y sur de la Guajira, el secretario de gobierno de Valledupar, Felipe Andrés Murga Vegas, le solicitó a los indígenas aroaco abrir el paso no solo para las ambulancias, sino también para las personas que se desplazan en vehículos particulares a cumplir sus citas médicas a la capital del Cesar, estos en delicado estado de salud, entre ellos ciudadanos de la tercera edad o niños, ya que dicha situación nos está obligando a transitar a pie o a generar un doble gasto para abordar otro carro. Nosotros hemos sido respetuosos de la comunidad indígena, quien ha sido hermana de la administración municipal, hemos respetado como dentro de los derechos esta marcha que ellos han venido presentando de manera pacífica, pero también hemos sido exigentes de permitir la libre movilidad porque es un derecho también de los ciudadanos de Valledupar, de la comunidad que nos representa también ese tráfico permanente que tenemos entre la Guajira y Valledupar, también tenemos acá los corregimientos de la zona norte afectadas y es lo que hemos venido solicitándoles, el levantamiento del bloqueo, que ubiquemos un punto específico en el que podamos llegar a algunos diálogos con el gobierno nacional y que ellos puedan realizar esta movilización que vienen haciendo de manera pacífica, pero que definitivamente está afectando a la comunidad vallenata. Solamente están dándose paso a la misión médica, a las ambulancias, pero esto no representa lo que nosotros queremos como administración municipal. Se les ha explicado que no solamente pueden permitir el acceso o el paso de estos vehículos, sino que hay muchas personas que hemos visto que vienen a realizarse sus procedimientos médicos, que vienen a realizarse controles de, digamos, de situaciones que ya vienen presentando con anterioridad, que tenían hoy sus citas médicas, que tienen controles quirúrgicos, hemos visto a personas pasar con diferentes procedimientos quirúrgicos en muletas, hemos visto a adultos mayores también ser movilizados en sillas, en RIMAX, digamos, a lo largo del puente para poder transitar entre un paso y otro del puente. Entonces, nosotros el llamado que les hacemos es a levantar este punto de bloqueo y que definitivamente podamos darle también la tranquilidad a esas personas que vienen a realizarse también cualquier tipo de procedimiento, a tener el derecho también a movilizarse hacia la ciudad. ¿Va a poner el médico él? Vamos para diálisis nosotros. ¿Para diálisis? Sí, para diálisis. No nos dejaron pasar el carro. Y mire cómo tenemos que llevar al señor. No lo van a dejar pasar. No lo pongan más bien. ¿A qué hora tiene diálisis? A las 5 y 45. 5 y 40. ¿De dónde vienen ustedes? A Tornuevo y San Juan. Muy bien. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.